Acelerando de buenas noticias solo si te quedas Un rato más los espíritus sopran si quieren y vos que recién te enteras Tarde otra vez mi amor Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz Llega el adiós bien cocínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos No ha despejado mi amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Voy enfrentando tu sinceridad Vuelvo a sentirme extraño si me consolas Tarde otra vez mi amor Borraremos los rastros las noches con las penas de bar Sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar de amor Con el rostro gustoso sin máscara que tape el moín De tu desdén con los puños en alto Deseando al final hacer la revolución con una canción de amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Y el mundo sigue girando aún sin tuleton Gracias por ver el video